Hola, aquí, consulta consultándole a Gloria H, quiere hablar un poquito más del confinamiento, pero el confinamiento porque tenemos que aprender de él, hay tantas cosas que podemos aprender, crecer, madurar, nos tocó vivirlo, nadie lo eligió, pero es muy importante entonces aquí en esa familia o en ese núcleo familiar, porque ya el estereotipo de familia o el paradigma de familia, papá, mamá, hijos, posiblemente no, no sea eso, y haya familias reorganizadas, el padrastro, los nuevos, el hijo del marido de mi mamá, los hijos de la esposa de mi papá, la familia es otra cosa muy diferente al esquema tradicional, y estamos hablando aquí de un núcleo familiar, pero es valiosísimo que revisemos algunas cosas, yo no creo que esta cultura, este momento y Colombia en especial, ahora, no creo que solamente sea de Colombia, hay muchos países que no han tratado bien a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, el nombre que le quieran poner, pero ha sido despectivo, y claro, el presidente lo dice muy claro, el presidente Iván Duque, los estamos cuidando, pero al estarlos cuidando, que tanto se denigró de ellos, que tanto se dio licencia para que se convirtieran en muebles manejables, que tanto, tantísimas familias están viviendo en la situación, donde un hijo le puede estar diciendo a un papá o una mamá de cierta edad, dame tu cuenta, dame tu tarjeta, tú no puedes salir a la calle, yo soy el que voy a empezar a manejar tus cosas, En este momento es tan importante tener en cuenta y respetar la jerarquía, el que los hayan llamado abuelos, abuelitos, en forma despectiva, hay que cuidarlos, pero no significa que han perdido ni su poder, ni su lugar, ni su jerarquía, Cuando tú rompes en una familia las jerarquías, genera ser caos más impresionante, las historias que cuentan donde el papá o el abuelo, tiene que entregarle el poder de su vida a su hijo, o a su hija, o a su nieto, pues déjenme decirles que no es una cosa fácil, y el nieto o la nieta empoderados, yo soy ahora el que voy a manejar la situación de mis padres, pues realmente vale la pena revisar qué se está haciendo con las jerarquías. La jerarquía es una organización que necesita tener unos lugares para cada persona, así como hay un organigrama en las empresas, bueno, hablemos de organigramas, si la palabra jerarquía te está molestando, hablemos entonces de organigramas, en un organigrama en una empresa hay un presidente, hay un gerente, hay unos asesores, hay un grupo de personas que están contigo y que te ayudan, pero jamás podrán quitarle el poder al presidente, le pueden hacer cuestionamientos, se pueden organizar, puede haber una junta directiva, pero el organigrama de la empresa es muy valioso respetarla, si queremos que la empresa responda, entonces de igual manera, si queremos que la empresa responda, las familias también tienen un organigrama, y tienes que ser muy consciente de ese organigrama, porque pasar por encima de esa jerarquía, genera todo el caos posible, entonces la casa de los abuelos, que pena, no es la casa de los hijos, no es la casa de los nietos, es la casa de los abuelos, el espacio de ellos, las determinaciones de los abuelos son determinaciones de los abuelos, si tú no quieres aceptarlos, te vas de ese lugar, porque me imagino que ya eres un adulto o una adulta, y puedes arrancar para otro lugar, ah, es que yo no puedo tener la comodidad de los abuelos o de los padres, vivir un poco de gorra, no tener que asumir un trabajo, no tener que asumir una responsabilidad, y querer llegar a mandar a esa casa, la jerarquía es una organización igual que el organigrama de la empresa, y no puedes confundirte para entender que les vas a quitar el poder, el lugar a tus padres o a los abuelos, hay un orden, y hay que responder y respetar, claro, en el mundo de hoy estamos hablando de los igualados, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes por lo general, tratan de igualarse con los padres, y papá y mamá a veces muy asustados, porque no les pueden dar a sus hijos todo lo que quieren, les dan lo material, o dicen una frase tenacísima, yo vivo para mis hijos, yo vivo para ellos, mi vida, ellos, yo trabajo para ellos, entonces cuando tú los empoderas de esa manera, ¿qué sucede? que tú estás perdiendo tu lugar, y en lugar de cada quien no tiene que haber irrespeto, no tiene que haber malas palabras, pero hay una organización, imagínate que la familia es una empresa, y el organigrama de la empresa que se respeta, y cuando tú llegas a la empresa, tú sabes que tienes que cumplir unos conductos regulares, y que no puedes pasar por encima de ellos, pues la familia es lo mismo, lo que pasa es que este empoderamiento de las generaciones más jóvenes, y este detrimento de los abuelos, esta pérdida de poder, no de poder para mandar, porque de pronto sean personas jubiladas, o personas con, ya no tienen dominio sobre los demás, sobre sus hijos, o sobre su entorno familiar, pero lo que sucede es que aquí hicimos un enredo de cosas, y revertimos las cosas, entonces le dimos el poder, se lo quitamos a los abuelos, a los adultos mayores, y se los dimos a las nuevas generaciones, créanme que es peligrosísimo, el confinamiento fue necesario para muchas cosas, para detener, para ganar tiempo, para detener un poco el impacto de la enfermedad, y se ha manejado, pero el confinamiento, con eso positivo que ha traído, también trajo efectos negativos, el empoderamiento de las generaciones menores, en contravía del poder jerárquico, perteneciente al orden de nacimiento, de conocimiento, de sabiduría, ese poder que se les quitó, a los adultos mayores, es gravísimo, ese detrimento, esa manera de referirse a ellos como adultos mayores, y sacados siempre con una, con un bastoncito, llenos de canas, y como desvalidos, esa es la imagen que tiene la cultura de una persona, de un adulto mayor, cada vez más te están diciendo que los 60 años de hoy son los 40 de hace 20 años, y los 70 pueden ser los 50, y es gente madura, capaz, no todo el mundo, no podemos meter todo a la misma canasta y decir, todos son iguales, no, no, y hemos hecho un detrimento grandísimo de ellos, y creo que ese es el momento para que tú en casa empieces a revisar qué tanto estás atropellando a esos adultos mayores, que tienen la capacidad de pensar, de analizar, que de alguna forma el gobierno los enclaustró para cuidarlos, es una paradoja, es una interpretación válida, para cuidarlos a ellos los encerramos, y entonces aquí los sanos se encierran y los demás pueden tener mayor libertad, sé que es una población en riesgo, porque el cuerpo inmunológicamente puede irse deteriorando, y hay unas defensas menores, sí, pero no a ese precio, porque lo emocional también cuenta, y entonces la jerarquía es fundamental respetarla, a ti no se te ocurriría llegar a una empresa a irrespetar el organigrama de la empresa, la familia tiene una jerarquía, y papá y mamá, los abuelos, tienen que ser respetados, ¿cómo es posible que pueda llegar una persona, y entonces mamá y papá, yo necesito vivir con ustedes porque me sacaron de tal parte o porque no tengo trabajo? Si tú te regresas a la casa de tus padres, tú tienes que cumplir las normas de tus padres, no quieres aceptarles, te vas, pero no les pidas a ellos, que hagan los ajustes, qué rico tener a los hijos y a las hijas y a los nietos, pero si los abuelos de alguna manera tienen vida propia, se acostumbraron a vivir a su manera, no son muebles ni están sentados en una silla esperando morirse y tienen vida propia, la llegada de los hijos, de los nietos puede sonar a invasión, no es que no los quieran, eso no tiene nada que ver con el afecto, eso tiene que ver con el respeto por la jerarquía y el respeto por el lugar de cada quien. Entonces la recomendación muy clara, la recomendación muy clara es cómo cuidas a tus adultos mayores, pero cómo los respetas y cómo no les quitas ni el poder ni el lugar que les corresponde. No hay ningún derecho a que un hijo, un hombre, una mujer de 30, de 25 años, les hable a sus padres y los arrinconen y los cuestionen, ¿por qué? Tú tienes derecho, no fueron perfectos y pudieron fallar en muchas cosas, pero no les quites la jerarquía, no les quites el lugar, no seas un igualado, de alguna manera ellos están por encima de ti. Lo más elemental que uno tiene cuando llegan los niños con los padres de pronto al consultorio y un niño se me sienta en el lugar de al frente donde el papá y la mamá, yo lo quito, ese es el lugar de tus padres, ellos nacieron primero que tú, ellos tienen un derecho mayor que tú. Tú no puedes igualarte con ellos, pero no porque seas inferior, sino porque hay una jerarquía, hay energéticamente un lugar que le corresponde a cada quien. Entonces llegar a casa y decir, yo hago lo que quiero en la casa de mis padres, perdóname, esa primero ya no es tu casa, esa es la casa de tus padres. Si tu casa es el lugar que haces después, ah, es que tengo 40 años y sigo viviendo con ellos, sí, pero es la casa de tus padres. Estás casi que sobrando, no ha salido, fenómeno Peter Pan, lo que quieras, pero esa es la casa de tus padres. Hoy quiero hacer un llamado al lugar de la estructura familiar, al lugar de la jerarquía, al organigrama de familia. Las jerarquías son básicas y necesarias, y tú no puedes jugar a hacer un igualado y a quitarles el lugar a ellos. Que te tuvieran que entregar la tarjeta o las cuentas, posiblemente sí, pero eso no quiere decir que puedas abusar. Son tus padres, y a nombre del afecto yo no puedo decir, ellos tienen la obligación de hacer todo lo que yo quiera. Claro, muchos papás y muchas mamás dijeron, vivo para mis hijos, y ahora, como dice el famoso refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. El lugar y el respeto por la estructura es básica. Son mis hijos, son mis nietos, pero no son mis dueños. Posiblemente voy a tener que depender de ellos en algún momento, pero por favor no te olvides de que papá y mamá, abuelo y abuela, tienen derecho a tener una palabra, a tener un criterio. Tú no puedes pasar por encima de ellos. El respeto por la jerarquía genera una estructura familiar armónica, y te da a ti un lugar que es muy importante. El respeto por la jerarquía genera una estructura familiar armónica, el respeto por la jerarquía genera una estructura de la jerarquía genera una estructura de la jerarquía genera. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Y así como en la primera parte les hablamos del irrespeto a la jerarquía, del problema muy grande que hay cuando tú no sabes cumplir el organigrama de tu estructura familiar, completémoslo ahora, de otra manera. Créeme que no solamente es un problema para tus padres, no solamente es un problema para los abuelos. Tú, el que irrespeta a la jerarquía, es el que se mete en el lío más grande de la vida. Es como si siempre fueras un volador sin palo. Como si siempre estuvieras buscando cuál es mi lugar. Cuando tú no sales de la estructura familiar, encontrando tu lugar, cuando has sido un igualado, cuando has creído que el mundo te debe, cuando has creído que como narciso educado, a ver, ¿por qué? ¿Yo por qué tengo que obedecer? ¿Yo por qué le tengo que dar al cucho? ¿El derecho a que tenga primero el teléfono que yo? ¿Por qué tiene que usar primero el baño que yo? Oye, oye, cuando estás confundido, empiezas a mirar que hay un problema en la estructura familiar, porque no sabes respetar las jerarquías. Hablamos en la primera parte del problema pasando por encima de los abuelos, de los adultos mayores, e irrespetándoles y quitándoles el poder. Pero muy bien, esa es una primera parte del asunto, porque la secuela, lo que resulta de esa situación es que tú, el irrespetuoso, el que pasa por encima de la jerarquía, vas a tener problemas de comunicación, de comportamiento, de ajuste social, y muchísimas estrellas. Simplemente porque si tú no encuentras tu lugar, y la familia es el núcleo más importante para encontrar ese lugar, vas a pasar por la vida buscando, yo soy el rey, yo puedo, yo lo puedo todo, yo lo puedo todo. Eso es, en términos claros, un narciso, donde crees que la vida te debe. Tuviste a un padre y a una madre que confundieron el amor, dándote todo el gusto posible, dándote demasiado poder, de pronto peleándose entre ellos para que el niño o la niña no tuviera dificultades, y de pronto eso, aparentemente, qué beneficio, hago lo que quiera, pero créeme que a la larga vas a terminar renegando ese privilegio, porque ese privilegio te saca del mundo real, ese privilegio te desacomoda siempre en todo lugar, con tus relaciones de pareja, con las relaciones posiblemente en el puesto laboral, en todas partes, tú serás un irrespetuoso, un irrespetuoso que considera que el mundo, yo por qué tengo que cuidar el mundo, serás el que puede pasarse las normas del tránsito, el que puede creer que tú lo puedes hacer todo, es el famoso usted no sabe quién soy yo, entonces, ese es un hijo de una estructura familiar desorganizada, donde se respetaron las jerarquías, y donde tú te empoderaste de una situación que no te corresponde, y allí hay algo bien difícil de entender y de aceptar, y es que las estructuras familiares no son una casualidad, posiblemente papá y mamá se pueden separar, puede haber crisis en la estructura de la casa, no importa, pero en tu lugar lo encuentras en la medida en que sientas que hay un padre y una madre, o una silla vacía de papá, o una silla vacía de mamá, no importa, pero tú no estás para ocuparlas, ni estás para darle órdenes a tus hermanos, y entonces es que yo soy el mayor porque no tengo papá, o porque no tengo mamá y yo ocupo ese lugar, no, esa silla si quedó libre por ausencia, por muerte, por distancia, no la puede ocupar un hijo o una hija, no las pueden ocupar, ¿por qué? porque el lugar de la jerarquía hay que respetarlo, es tan importante poder recalcar y repetir, la estructura familiar se respeta, y no podemos permitir en aras de conseguir logros o dinero o situaciones a mi favor, pasar por encima de ellas, ¿quieres saber qué tanto daño te hace y respetar las jerarquías a ti, el igualado? Muchísimas veces cuando faltan papá y mamá, cuando mueren papá y mamá, ese igualado asume que él debe de manejar todo lo de la estructura familiar, él no tiene que ser hombre, puede ser ella, entonces yo manejo lo de la estructura familiar, yo manejo la herencia de mis padres, yo distribuyo las cosas a mi manera, y eso es una cadena de situaciones de desorganización interior, de encontrar que te dieron permiso de abusar de los demás, que un amor malentendido de padre y madre donde te dieron un poder, te hace creer que tú eres el dueño de tus hermanos, de la vida, de la compañera o el compañero que llega a tu vida, de tus hijos, venido de esa estructura familiar confusa, donde no tienes un lugar definido de hijo, donde aprendiste a acatar una norma, te confundes de tal manera que pasas por la vida creyendo que tú eres el rey, que tú eres el que puede hacer lo que quiera en el escenario que quiera, y allí entonces no solamente quedaron los abuelos, los adultos mayores recibiendo toda la ofensa de tu maltrato, sino que por el contrario a ti se te enredó la vida. Muchas veces, muchas veces cuando hay una pelea entre mi padre y un tío y yo me meto como hija, ¿por qué? ¿Quién te dijo que te metieras? Hay momentos en que jugamos a ser salvadores, a que jugamos a ser Dios, nos metemos en los Dios de toda la familia, ¿por qué? Ni siquiera, como psicólogo uno recomienda cuando hay padre y madre y hay una pelea de dos hermanos, tratar de ni siquiera meterte, di tú un niño de 10 y una niña de 12, trata de no meterte porque en algún momento tú te metes allí a lidiar entre dos personas, tú no sabes realmente lo que pasó. tú puedes ver en ese momento que un hermano le pega a la hermana y aparentemente el malo de la película es el hermano que pega, pero tú no sabes qué hizo la hermana ayer, entonces llegar, meterse en una pelea de dos hermanos es como meterse en una película comenzada, tú ves cuando hay un disparo pa, 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 pero no conoces lo anterior de lo que sucedió, pues muy bien, meterse en un lío donde uno no tiene que ver, debes dejarlos, a no ser que sea una cosa totalmente violenta, esos dos hermanos tienen que aprender a lidiar sus problemas, si tú te metes vas a favorecer a alguno de los dos y vas a desequilibrar el asunto y vas a empezar a acumular entonces es que a mi hermano lo quieren más, es que a mi hermana la quieren más y la jerarquía se desorganiza, no es verdad, no es verdad que tú te tengas que meter en ese lío, igual cuando eres adulto y papá está peleando con el tío o mamá está peleando con las hermanas de ella, hay que tratar de tener cuidado, esa manía de jugar a ser dioses, de meternos en los líos de todo el mundo, de creer que somos policías del planeta, de la familia, a ver, cada quien tiene que cargar su propio buntico y si padre y madre tienen malas relaciones con sus familias, no te metas tú, hijo o hija, a involucrarte en algo, te consulta papá y mamá, tú le puedes dar, yo haría tal manera, yo obraría de tal forma, yo me comportaría de tal otra, pero no te metas en los asuntos de otros, cuántos problemas existen en el mundo porque alguien metió la mano donde no debía meter la mano, además, no los dejas lidiar con sus propios problemas y cuando tú te metes en los líos de mamá y la abuela o el lío de papá y su hermano, a ver, un poco al margen, ser espectadores de la vida de los otros es parte de un acto de impotencia, pero eso es un poco respetar la jerarquía, eso es un poco no involucrarte en problemas que no van a tener solución y aquí viene otro refrán popular, métete a Salvador y terminas crucificado, métete a Redentor y terminas crucificado, entonces tú terminas opinando de cosas que no son, tú puedes oír, tú puedes escuchar y tú puedes decir, yo haría de tal cosa, pero es tu decisión, pero no como así, ¿por qué hiciste? pero yo te dije que hiciera, no, este enredo de las familias, de creer que la familia es una masa familiar donde todos nos tenemos que meter, donde todos nos involucramos, no es verdad, tienes que dar un espacio, respetar el lugar de cada quien, vuelvo al ejemplo del organigrama de la empresa, ¿por qué es fácil respetar el organigrama de la empresa? porque allí no hay afectos y posiblemente como no hay afectos yo no cobro a nombre del afecto, si me quieres, escúchame, si me quieres, hazme caso, si me quieres, cambia, en la empresa son relaciones absolutamente laborales, puede terminar habiendo afecto y cariño, pero no se mezclan por lo general el afecto y el cariño, el afecto y el puesto laboral como si se mezclan aquí en la parte de la familia, ¿cómo aprender? ¿cómo aprender de esta familia que la familia es una pequeña empresa con una estructura, con un organigrama, con un lugar y no puedes tú saltarte de esos lugares? ahora, el hermano mayor, el hermano o la hermana mayor es el que tiene en la jerarquía el primer puesto, el segundo, el tercero, lo que sea y de alguna forma entonces cuando viene el chiquito de la casa y empieza a mandarlos a todos, no, ojalá que papá y mamá o los, sí, papá y mamá tengan la suficiente estructura y claridad de dejar sus cosas organizadas para que no genere una problemática familiar entre sus hijos si hay bienes materiales pues ojalá que tengan la suficiente prudencia de poderlos organizar de la mejor manera pero hoy mi recomendación clarísima después de este confinamiento es cómo es tu estructura familiar tú sabes ocupar tu lugar de padre y madre tú sabes respetar el lugar de los abuelos tú sabes entonces hijo e hija respetar el lugar de tus padres hay una época de pandemia y posiblemente a los adultos se denigró de ellos pero no les quites el poder no les quites el lugar te dieron la tarjeta para que manejaras sus cosas devuélveselas consultales a ellos ellos tienen derecho a tomar determinaciones tus padres tus abuelos no son muebles viejos son personas y no tienes ningún derecho no hay ningún derecho para que los atropelles no hay ningún derecho para que los arrincone no creas que es un problema solo para ellos tú pagarás las consecuencias serás un igualado y por donde quiera que vayas intentarás actuar de la misma manera y entonces no serán tus padres o los abuelos los que te dirán cuál es tu lugar te lo va a cobrar la vida y te lo va a cobrar la vida colocándote situaciones muy conflictivas que hasta que no aprendas a respetar es repetirás y repetirás el respeto por la jerarquía es una organización interior que te da un lugar a ti hace que los que te rodeen los puedas respetar y te da y te ayuda para que salido de esa estructura familiar en cualquier organización que estés tu nueva familia tu nuevo núcleo o una nueva empresa tú puedas encontrar tu lugar y te puedas desempeñar cabalmente en sociedad no creas que es un chiste la jerarquía se respeta la jerarquía son